Despacito nomás, despacito, ahí va, ahí va. Es un S barra de 1518, un toro que lo miramos todos en la oscura, con muy buen ojo, tiene todas las condiciones de un gran padre, ahí lo tiene señores, está en venta el mejor puro registrado de las posiciones, ustedes dirán cuánto vale, nos dirán ustedes cuánto vale, vale 150, 140, 130 y 90. Rapidito, un torazo, miren qué color, qué línea de lomo que tiene ese padre, y los cuartos que tiene, excepcional. ¿Cuánto vale? 150, 40, 30 y 90. Rapidito, 130 vale, 130, hay una tora excepcional, estuvimos en la oscura, acá no hay toros de cola, realmente unos padres excepcionales, plata quiero escuchar, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Lo que digan, lo que digan venimos a trabajar, ¿cuánto vale? 130 vale, 130. 100 mil pesos va a colocar, ¿cómo no te voy a abrir? Otro luchador de la raza, mira de derecha también, 100 mil pesos va, 100 mil pesos va, 100 mil pesos va, 100 mil pesos va al día, don Hugo lo mira, le gusta 110, don Hugo, 10, 10, 20, 20, 30, muchas gracias don Hugo, 120 mil, 120 mil vendidos, 120 mil pesos una, 120 mil pesos dos, 120 mil pesos si lo voy a vender, Roberto no te veo por la bandera, por favor, no te me pierdas ninguna oferta, 120 una, 122, 120 mil pesos, donde vale más plata este toro, mira como camina, mira lo suelto, la profundidad de la caja que tiene, 5 más Hugo, 25, 25 y 30, 30, doctor, 30, 35, no, 130, una, dos, 130 mil pesos lo voy a vender, nadie como nada, levanten la mano, 35 y 5, 40, está corriente que me lo está tapando, 40, 45 y 5, 50, 45, voy con vos Oscar, una, dos, 145 mil pesos lo voy a vender, les diga que hay unos toros excepcionalistas, el resultado, 145, una, dos, 145, un aplauso para don Oscar Acuña, que hijo, 30, 30,